Power, Power! ¿Qué tenemos, Power? ¿Qué tenemos, hermano? ¿Qué tenemos, hijo? Espérate, ojo. ¿Qué tenemos, hermano? Ay, que se me enganqué. ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos? Disculpen la presencia, pero justo me estaba cambiando. Sí, no, estaba... Está en cuero, está. Justo me estaba cambiando la remera y... ¿Qué sacaste, Power? Sí, qué es. A ver. Con harinado y fibra. ¿Qué es? Espera, espera. ¡Gracias! Buenas, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, sí, sí. Bienvenidos al episodio número 62. Sí, sí. Se sentimos acá yendo a un lugar épico. Hoy sí, señora. Señora, usted me está viendo. Hoy sí, lugar épico. ¡Shada! ¡Shada! Bueno, como ustedes ya saben, de la forma que estoy circulando, hay un 90% de que me atropelle un camión. Pero bueno, vamos a adelantarnos. Bueno, como ustedes ya saben, mi idea es siempre recorrer todos los arroyos, todos los ríos, pero también mi idea es ir a lugares épicos y místicos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nos estamos dirigiendo al arroyo Tapalqué. Tapalqué que viene de lo que es muy arriba allá, o la barriga, cruza la barriga, cruza el Tapalqué, la ciudad de Tapalqué, y bueno, y desemboca en lo que vendría a ser el arroyo Las Flores. Pero, ¿qué sucede? En el lugar que yo voy a ir en este momento, es como que el arroyo, el Tapalqué, para mí, para mi análisis, muere acá. Muere donde están viendo la imagen. ¿Por qué? Porque de un lado ustedes van a ver que se va por el arroyo Pineiro, el río Pineiro, y por abajo, si vos seguís el camino, después de esa compuerta épica que hay en la imagen, este arroyo se convierte en el arroyo San Miguel que desemboca en Las Flores. Pero bueno, vamos a ir ahí, sin cuestionarnos nada, vamos a probar a ver con qué nos encontramos, si tiene agua, y vamos a verlo, porque debe ser un lugar mágico, épico. ¡Shut up! ¡Shut up! Creería, creería que llegamos, creería que llegamos. Habría que ver la bajada, dónde está, y si existe la bajada todavía, sin que me atropelle un camión. A ver, a ver, a ver. Por acá, tendría que estar la bajada, porque me crucé la ruta. Acá está la bajada, acá está la bajada, acá está la bajada. Acá está la bajada. Acá está la bajada, acá está la bajada. A ver, a ver esto. A ver esto, a ver esto, a ver esto, a ver esto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh, se ve lindo! ¡Ay, ay, ay! Se ve lindo. Se ve interesante. No sé dónde me metí, pero bueno. Tranqui. Vamos despacito, despacito. Sí, 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 hasta acá me metí. Hasta acá me metí. ¡Qué lindo que está esto, hermano! ¡Ah, no! Está hermoso. Es lo que ven acá. Esto lo... Ahora, ahora, ahora me voy a acercar ahí. Lo que ustedes ven acá es el Arroyo Pinedro. Y por allá, allá está la compuerta. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Qué hermosura de lugar! Ustedes observen. ¡No! ¡No! Y eso que no me voy a quedar a pescar acá, eh. Y eso que no me voy a quedar a pescar acá. ¡Nah! ¡Qué locura! Ahí, ahí está la motito. Allá está la ruta 51. Ese puente que ustedes ven ahí, ese que ustedes ven ahí, que ustedes ven detrás de la imagen, es la ruta 51, Arroyo Pinedro. Este arroyo se va directo a lo que es General Alvear. ¿Se acuerdan ustedes que General Alvear pasa el Arroyo Pinedro? Viene por acá, va por allá, y allá. Comienza, creo que si no me equivoco y no le fallo, allá comienza el Arroyo Pinedro, ahí donde está, donde desemboca el Tapalqué también. Ese lugar debe ser mágico. Pero bueno, es un campo privado. Espero que no nos saquen a tiros. Esperemos, esperemos. Viéndolo, viéndolo detenidamente, observen. Ustedes nos dicen que, si tiro algo acá, una línea para carpa, yo creo que saco 200 carpas acá. Miren lo que es esto. ¡Qué hermosura, hermano! ¡Qué hermosura! ¿Qué opinan de mi tecnología? Miren, observen. Miren, puse un palo ahí, una horqueta. El alambre lo tengo ahí. Piso estos dos, que están acá, los piso. Y creo que por acá puedo pasar la moto. Creería que puedo pasar la moto. No, no. Bueno, lo estoy costeando A ver qué onda Ya lo estoy costeando Esperemos llegar a donde quiero llegar Esperemos Tiene que ser un lugar mágico Qué increíble hermano Qué hermosura Creería que hasta aquí llegamos Creería que llegamos Creería que llegamos A ver, a ver, a ver Sí Es hermoso Miren lo que es eso Nada, es precioso Aquel que está allá Es el Tapalqué Arroyo San Miguel Y este vendría a ser el Piñeiro No, pará, pará Ya está No, no, no Observa la hermosura Ahí está la compuerta Esa es la compuerta Esa es la compuerta Que yo digo que después de ahí Después de esa compuerta Deja de ser Tapalqué Y empieza a llamarse San Miguel Miren lo que es esta belleza Miren lo que es esto, por favor Está muy bajo Qué tristeza lo bajo que está Muy bajo está Muy bajo hermano Pero miren lo que es esto Está igualmente para hacerle un tirito Creo Creo que está igual para hacerle un tirito Miren una calavera ahí Miren lo que es eso Qué locura, che Está igualmente para hacerle un tirito Qué lindo que está hermano Qué hermosura Qué hermosura Ya está Igualmente está muy bajo Está muy bajo No sé si me conviene ir al piñero Allá en la entrada Está muy bajo acá Miren lo que es esto Se ve hasta Se ve hasta No sé si se ve ahí El pastito Se ve el fondo No sé qué hacer, che Me parece que me conviene ir para allá Me parece que voy para allá Sí, sí, voy a tener que ir para allá Para allá No, no, acá no se puede No se puede, está abajo Está abajo A no ser que me dé la vuelta y pesca allá Pero allá también está abajo el tapalqué Ese es el tapalqué Qué lástima Si no voy a tener que volver para allá Mejor vuelvo para allá Mejor vuelvo para allá No, no, acá no me gusta No me gusta Muy bajo Muy bajo Bueno, volví otra vez a donde estaba Donde había arrancado Allá donde estaba la desembocadura Todo el quilombo Y bueno, voy a tirar acá En este huequito En este huequito Voy a tirar acá A ver qué onda Yo creo que acá debe salir Porque acá donde está el agua Más mansa Más tranquila Más profundidad Allá no me gustó nada Muchas piedras Se veían las piedras arriba Estaba todo muy bajo Acá vamos a tirarle Acá vamos a tirarle Shut up Bueno, ya tiré mi primera caña Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué sucede Tiene linda profundidad el arroyo Este es el Estoy pescando sobre el arroyo Piñeiro Este es el que cruza General Alvear Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda Ruta 51 Shut up ¡Suscríbete! 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 Power Car Negrito Buenos días Buen día Gracias por venir Por acompañarme Un día más Por favor Estamos acá cerquita No me faltaba nada Vos estás cerca Cerquita Yo hice más de Como 400 kilómetros Más o menos Che Fui a ver allá Lo que es El cruce No me convenció Ahí quedó ya filmado Para la gente Para que vea ¿Qué opinás de este lugar? Acá del Arroyo Pineiro Está como, mire no me toque, ¿no? Convencer no me convence Está el agua muy turbia, muy sucia Sí No se ve que tenga profundidad Pero bueno, vamos a probar Vamos a intentar Son lugares nuevos y bueno Hay que irlos probando Vamos a ir, chata Y sí, vamos a tomar un lindo verde Tranqui, manso Mirá que lindo, hermano Que hermosura, ¿eh? Chata A la miércoles, ¿cómo arrancamos? ¿Y ese quesito? ¿Quesito? ¿Quesito tandilero? Quesito tandilero De tomate, orégano y albahaca Ah, mirá, con sabor y todo Tomate, orégano A la miércoles A ver cómo está el verde, ché A ver, a ver Con este verde y con esta picada Ya está, ¿no? Ya está Vamos a hacer un sanguchito A la miércoles Sanguchito Vamos a poder Tomate un verde, power Arrancamos con quesito De tomate y albahaca Hacemos una pausa Toma un matecito ¿Cómo ves el pique? No, recién tiramos ¿Qué pique? No, no sé de qué pique Recién tiramos Hace 20 minutos Tranca manso Miren lo que es esto Es un poema Ya da A ver, a ver el power Ay, qué lindo el power, eh Hermoso, ¿no? Un poema Bueno, vos sabés que estás comiendo salamícito avícola Avícola para todos Sí, sí, sí ¿Viste qué rico que es? Un saludo ahí para Avícola De Monte Grande De Monte Grande Un poema Ya está Un poema, ya está Bueno, pasaron más o menos unas cuatro horas sin pique estamos yendo con con power a ver qué onda probar en lo que vendría a ser esto vendría a ser el tapalque esto es el tapalque y está bastante bajo pero vamos a ir para allá para aquel lado hacia el fondo ustedes ven ahí en la imagen a ver qué onda pero acá está muy bajo mira lo que es esto del otro lado lo que yo diría que vendría a ser el san miguel una vez esta comporta y muchas mujeres así pero mira que lo bajo que está una tristeza tristes pero bueno qué es eso qué es eso qué es eso qué fue eso carpa tarucha el lugar hermoso hermano qué hermosura ya este es el tapalque esto 100% el tapalque miren qué lindo estás re loco encima trajiste el cuchillo de cosas a ver no se va mira re guapo no tendrá nido acá no bueno acá estamos con las canitas de casa de pesca robinson montague telescópica 180 gracias como siempre agradeciendo a casa de pesca robinson en brazategui la verdad que el pique está muerto épique siete chiquitos chiquitos que se pueden a si a si empieza a picar lo voy a mostrar esta picando mire 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 Algo es algo. Algo es algo, pero bueno, es tu otra vez, es como que me persiguen los dientos. Te persiguen los dientos. Shatter, shatter. Algo tenemos, eh. Algo tenemos, Power. Algo tenemos, algo tenemos. ¡Epa! Que miseria, hermano. Mugre. ¿Ves la mugre? A ver. Es raro la cantidad de mugre que hay, considerando que está muy bajo, ¿no? Power. Sí. Es raro. Mucha mugre. Este es como un cantorcito, pero más grande, ¿no? O un padre sapo, debe ser, ¿no? Cantorcito. Cantorcito, sí. Power, Power. ¿Qué tenemos, Power? ¿Qué tenemos, hermano? ¿Qué tenemos, hijo? Ay, que se me enganqué. ¿Qué tenemos, hermano? Ay, me quesime, ¿qué? 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 ¿Qué tenemos? Disculpen la presencia, pero justo me estaba cambiando. Sí, no, estaba. Está en cuero, está. Justo me estaba cambiando la remera y... ¿Qué es acá, este, Power? No, ¿qué es? A ver. Con harinado y fibra. ¿Qué es? Mira. Pará, pará. Una vieja al agua. Una viejita al agua. Una viejita al agua. No, mirá. Mirá, 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 mirá. ¿Qué es el de la aleta? Cuidado, cuidado, cuidado. Ya está, ya está, ya está. Listo. Mírenlo a Power Car. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Power? No es un tatarucha, Power. Es un asco la vieja al agua. Le da cosa a la vieja. Ahí está. Qué cosita linda, Power. Mirá. Al maicito. Al maicito, al maicito. Una locura. Una locura. Qué grande, Power. Cambiado, ¿verá? Cambiado. Cambiado, me fui a cambiar así, obviamente. Te felicito, Power. Te felicito. Una viejita al agua. ¿Para quién me ha dedicado? ¿Por qué hay que dedicárselo a alguien esto? Uh, ¿a quién se le dedicamos a esta viejita al agua? ¿A quién? Eh... Al que sucionó la carpa. A Pichón Duarte. A Pichón. A Pichón Duarte. De Maipú. Shut up. Así que Pichoncito Duarte. Un poema. Esta viejita al agua va a dedicada a una bolsa. Listo. A liberarla. Vamos a ver qué onda. Shut up. Con Power Cutting. Ahí ya. Listo. Ya está, ya está. Bueno, me dormí en una sieta de... Creo que dos horas más o menos. Y pesqué. Pescó Power Car. Ahora vamos a ir a... A ver qué onda en la cascada, a ver si tenemos suerte, ya no sabemos dónde tirar con Power Vamos a ver qué onda A ver esto che, a ver, a ver, a ver Qué onda Power, qué lindo que está acá eh Mirá que, se me hace a mí, o hay más agua ahora Imagino que hay más agua Más correntada Qué hermosura che, qué lindo Miren lo que es eso Qué lindo hermano Miren lo que es esto Mamá Parece que estamos en el Amazon Qué lindo Miren lo que es eso Uh, mirá Power Se pone lindo acá Mirá qué lindo se pone acá Pero bueno, mucha correntada se ve este menos, no? Mirá qué lindo Lindo pero mucha correntada Vamos a qué onda, vamos a qué onda Algo tenemos eh Algo tenemos Power Algo tenemos No, no tenés nada Mirá Pó Jajaja Algo tenemos que recordar así Mirá, mirá, mirá Mirá Mirá, mirá Mirá No, 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 no Plagado De estos bagrecitos chiquitos La verdad Qué locura eh Y Power ¿Vas a sacar una carpa o no vas a sacar nada? No, 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 el carpo no, olvidate Qué locura No, debe haber para mí, pero No, no, no está comiendo Sí, 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 sumale otro a la cuenta Sumale otro a la cuenta, mirá Plagao, hermano Qué plagao que está Qué locura Qué locura Chata Qué locura La cantidad que hay, ¿no? Hay mucha cantidad de estos cantorcitos Bueno, lo caminamos un poco más allá Y encontramos un animal muerto ahí En el medio del arroyo Una locura Power ¿Qué onda, Power? No, ya no sé más qué inventar No, un arroyo muy complicado Demasiado difícil, ¿no? No, no, es un arroyo que Lo veo más como desagüe de los campos Más que arroyo Dificil Tantorcito, chiquitaje, escarnadores llenos Tantorcito, vieja del agua Y sí Vamos todos Lindo verde Tranqui manso Mirá qué lindo A falta de pique ¿Y esa picada qué onda ahí atrás? ¿Qué onda esa picada atrás? Vamos por el segundo round ¿Qué onda? A ver, a ver Un puema Una caricia en el alma, ¿no? Chata Qué mal el pique, loco Qué mal el pique Un puema, un puema ¿Ah? ¡Vamos! 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 Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy Episodio número 62 finalizado Sí, sí, finalizado Acá en lo que es Puente Puente Ruta 51 Pero Arroyo Pinero Fuimos a Tapalqué Pero nada Power Car Un gusto como siempre Un arroyito épico Pero bueno Mirá el lado positivo El lado inspirador No mirá el lado negativo que no pescamos nada Qué lugar épico Hermoso Aclaro que el sombrero No sé dónde lo encuentro Como que lo perdí No sé dónde está el sombrero ¿Tenés algo más para decir? ¿Algo para comentar? Si pueden no vengan a este lugar El lugar es épico Con lluvia Ahí la unión La horqueta de todos los arroyos que hay ahí Es épico Anótelo señora Anótelo Con agua Por favor con agua Con agua Así que bueno Power Gracias por venir Por hacerme el aguante otra vez Bueno, gracias Nos vemos en la próxima Ya está El episodio número 62 Finalizado de MJP Sexta temporada Ya está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!